Pasada las 10 de la mañana de este miércoles se produjo un accidente en la obra del nuevo hospital Claudio Vicuña de San Antonio cuando una empresa externa realizaba el montaje de una viga metálica con apoyo de tecle la que se soltó cortando el cortón provisorio cayendo varios metros luego la viga se desplazó en forma horizontal y golpeó a dos trabajadores de la empresa constructora del hospital quienes estaban en labores en el piso menos 3 y sufrieron contusiones y lesiones minutos más tarde fue el personal de carabineros, bomberos y el SAPU los que llegaron al lugar ingresando a la obra para estabilizar a los trabajadores que se encontraban con heridas de diversa consideración logrando ser trasladados desde el lugar de difícil acceso hasta el antiguo hospital para ser atendidos fue el capitán de la segunda compañía de bomberos de San Antonio Diego Cabello Vázquez quien entregó más antecedentes tras la emergencia se trató específicamente de un colapso de una estructura, una viga la cual cayó aproximadamente 8 metros sobre dos trabajadores a nivel de piso ya resultando dos trabajadores lesionados siendo inmovilizados para posteriormente atendidos por personal SAMU y trasladados a la asistencia pública en estos momentos los trabajadores ya fueron trasladados a la asistencia pública y la emergencia se encuentra superada respecto al estado de ambos trabajadores luego del accidente laboral fue el capitán Diego Cabello quien entregó más detalles de acuerdo a la información entregada por el cliente que estaba en el lugar las ambas personas estaban conscientes, cierto no obstante fueron evaluadas por personal SAMU para ser trasladados a la asistencia pública y dar un diagnóstico digamos más profundo hasta el cierre de esta edición ambos trabajadores se mantienen en el hospital de San Antonio donde se recuperan satisfactoriamente de este complejo accidente